Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Saludos y bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy tenemos un programa muy diferente. Vamos a ilustrar el mundo de las comunicaciones con nuestra invitada especial, Mariela Montes. Que tiene más de 20 años en la radio y en la televisión. Bienvenida, Mariela. Elaine, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu salita, en tu casa. Cuando dijiste 20 años yo me asusté un poco, empecé a sacar cuenta de cuántos años tengo ya. Pero de verdad que me da muchísimo placer venir a compartir contigo. Y mucho más. Vamos a decirle a quienes nos están viendo y escuchando hoy que nos encontramos en un sitio donde ambas intentábamos ser mejores profesionales. Estamos en ese camino, ¿verdad? Así es, así es. Lo estamos intentando. Vamos a ver si lo logramos. Y es un honor y un privilegio estar en tu lado. Ay. Por tantos años de experiencia. Así que hay mucho que aprender. Bueno, yo creo que nosotros aprendemos de todo el mundo. Yo digo que a veces uno conversa con un ancianito que apenas tiene educación escolar. Pero te habla de la luna, del cambio de las plantas. Y uno aprende tanto. O sea, uno aprende de todo el mundo todos los días. Con los niños, ¿cuánto uno aprende uno? Todos los días. Así es. Así que yo también voy a aprender de ti. Fíjate que es la primera vez, y voy a confesarlo, que estoy en un sitio por internet. Me habían invitado a otros, pero no lo había hecho Elaine. Elaine es como el motor impulsor de esto que hoy estoy experimentando. Y me da mucho placer, de verdad, estar aquí contigo. Ay, qué linda. Para mí es un orgullo, una felicidad tenerte aquí con nosotros, en este Tu Casa, Tu Programa, compartiendo la visión. Pero va a ser un intercambio, porque yo también la voy a llevar conmigo. Ya les aviso. Bueno, ya estoy comprometida. Ahora, hablando de niños, ¿soñaste desde niña estar en la radio, en la televisión? Nunca. Yo soy una niña tímida, y una mujer tímida, aunque tú no lo creas. Lo que pasa es que trato de sacarle el lado gracioso a la vida, y entre chistes y conversaciones agradables, pues voy pasando y escondiendo un poquito mi timidez. Ni siquiera fui la niña que en los actos escolares que hay siempre en las escuelas, se para para decir una poesía. A mí eso me daba pánico. Yo no busqué la radio, yo no busqué la televisión, ella me encontró a mí. Tengo que decirte que inicialmente lo que estudié fue bibliotecología. Y entonces, en ese camino de andar en las bibliotecas con libros, alguien me invitó una vez a ir a un programa de radio para hablar de libros. Y yo dije, bueno, está bien, voy a ir allá. Y el asunto fue que después de esa primera vez, no pude salir nunca más del programa, porque lo primero que me dijo la directora en ese momento fue, tú tienes voz radiofónica. Y yo dije, ¿y eso que ella habló eso? Yo solamente hablaba lo mejor que podía, mi madre tiene este mismo metal de voz, en mi casa se pronuncia bien, para mí aquello no era nada raro. Y entonces, ella me dijo que volviera otro día, y volví otro día a las radios, y luego volví otro día, y ese otro día entonces no vino el locutor, y ella me pidió que la ayudara e hiciera el programa. Y soy muy tímida, pero soy a la vez muy atrevida, no le tengo miedo a las cosas. Yo me lanzo, y luego ya veremos qué pasa, y me quedé haciendo radio desde el año 1996, y lo he hecho desde una emisorita provincial, que se llama municipal primero, en mi ciudad natal, que es Aguala Grande, soy villaclareña del norte de la isla de Cuba, luego en Santa Clara, que es la emisora provincial, y más tarde aquí en Miami, es lo que he hecho toda mi vida. Un saludo a nuestra Cuba, a aquellas personas que nos ven desde allá. Sí, cuando yo digo alguna noticia o algo de Cuba en mis espacios, digo a mi Cuba querida, porque la tengo muy adentro de mi corazón, no importa el sitio donde me encuentre. Amén, qué linda. ¿Y cómo han sido estos 20 años en la radio y en la televisión? Ha habido muchos cambios, me imagino. Sí, han sido 20 intensos años, porque han sido ininterrumpidos. O sea, he estado siempre haciendo una cosa o la otra. La radio es la que más me ha atrapado, también he hecho algunos espacios de televisión, y justo ayer, ¿sabes? que he conversado con un amigo, un dentista, que no tiene nada que ver con este medio, pero igual le gusta el internet y la comunicación, y me decía, oye, ¿quiénes han sido tus mejores entrevistados? Y yo le decía, no siempre el mejor entrevistado es el que más conocimiento tiene, porque yo he conversado con científicos, doctores, pero son personas muy retraídas y les cuesta contarte lo bueno que hacen todos los días de su trabajo. Sin embargo, he tenido personas, como una chica que una vez entrevisté, que me dijeron, tiene un libro de poesía, es todo lo que ha hecho en su vida, un libro de poesía. Y yo, bueno, ¿y cuánto le puedo preguntar? Y fue una entrevista maravillosa, porque ella comparó su libro de poesía con su primer embarazo, acababa de conocer que estaba embarazada, y estuvo todo el tiempo haciendo una comparación entre ambas cosas, y fue un programa fabuloso. Así que han sido 20 años en los que han pasado por mi vista y por mi conversación, personas de todas las profesiones. Fíjate que en este sitio que nosotros nos colocamos atrevidamente, nosotros hacemos parecer que sabemos de casi todo, cuando en realidad hay cosas que uno sabe, que conoce más a profundidad, pero hay otras que no, que son temas completamente ajenos, que uno busca información, pero a veces te llevo un invitado a último minuto. Yo trabajo en dos emisoras que son completamente en vivo, súper dinámicas, y que te llaman y te dicen, Mariela, allá afuera está y viene para conversar contigo una hora, media hora, y de pronto uno tiene que sacar, eso se llama oficio, yo le llamo oficio, es hacerlo y hacerlo y hacerlo, te va convirtiendo en esta persona, en esta habladora que soy. Qué linda. Y esas dos emisoras son aquí del área de Miami. Así es, se llaman La Poderosa y Cadena Azul. Son dos emisoras de amplitud modulada, o sea, de AM. Una está en la 6.70 y la otra en la 15.50. Son emisoras hermanas, estamos en el mismo lugar, en el corazón de la pequeña Habana. Y yo siempre le digo a mi gente, y leen algo que también te he escuchado decir a ti fuera de cámara, y es que nosotros no estamos en un pedestal, nosotros estamos dentro de la comunidad. Lo que a la gente le preocupa, lo que le molesta, lo que la hace feliz, eso nosotros lo decimos. O sea, yo me siento que yo soy uno más de estas calles por donde transitamos. Si el tráfico está difícil, a la gente le interesa saber eso. Si la gasolina subió o bajó de precio, también les interesa. Y también intento de ponerle un poquito el tono de paz, de tranquilidad, de alegría, de las cosas buenas que suceden todos los días a nuestro alrededor, y que no son siempre las informaciones que aparecen en primera plana. Temas positivos. Claro, porque para guerras y temas beligerantes habrá otros espacios. No me despierta Miami de todos los días. ¿Tú te imaginas despertar a las personas diciéndole hay una bomba que está cayendo de parte de Corea del Norte? No, yo le cuento a la gente y le ubico, y muchas veces trato de ir un poquito más allá de la información. Porque mire que hablamos de países, y a veces las personas ni siquiera saben dónde está geográficamente ubicado. Yo soy como sus ojos también. Les ilustro como si tuviera un mapa, o tengo sí un mapa adelante y les ilustro para que las personas conozcan un poquito más a fondo. Pero ya te digo, siempre tratando de poner la nota de paz, de tranquilidad, de felicidad, porque todos los días hay algo por qué estar feliz en la vida. Entonces vamos a llamárselo a las personas, no solo, ya te digo, esa tirantez que uno encuentra a veces en muchos medios de comunicación. Así es, así es. ¿Y a dónde te gustaría llegar en tu carrera, en lo que es la radio y la televisión? ¿Hay algo más? ¿A dónde me gustaría llegar? Yo salgo todos los días a llegar al sitio donde yo quiero ir. Y es hacerlo mejor de lo que lo hice ayer. Y muchas veces no salgo complacida. Hoy mismo, justo cuando venía para acá, estaba conversando con el webmaster de nuestras emisoras. Y me dijo, ¿tuviste el invitado que me dijiste? Le dije, sí, pero ¿sabes qué? Se me quedó una pregunta. O sea, siempre me queda algo pendiente. Y eso lo utilizo al otro día. O sea, que yo voy constantemente buscando llegar a un mejor sitio. Y yo, ¿cómo se llama? ¿Dónde es? Yo no sabría decirte. Pero es donde yo sienta que lo estoy haciendo mejor y mejor y mejor. No importa cómo se llame. Es donde yo me sienta que estoy dando lo mejor. De este ser humano, que como bien tú dices, somos una maquinaria, es ya de andar. Y algunos, bueno, pues toman otro camino. Bueno, el mío es tratarte de hacerlo mejor y mejor. Y de ayudar a la gente. Y de proporcionarle una vida más tranquila, más feliz, más agradable. Eso es lo que trato de hacer. Ahí quiero llegar todos los días. ¿Y qué te gustaría lograr en los medios, aparte de lo que ahora acabas de expresar? ¿Hay algún logro, algo específico que no has logrado hasta ahora? Bueno, uno siempre sueña con algo, con un programa grande. A mí me encantan los top show. Esto que estamos haciendo hoy aquí. Me encanta conversar con la gente. Tener un sitio. Y yo creo que vamos por ese camino. También lo hablábamos. Ya la radio no es la radio que yo viví hace 20 años cuando empecé. Entonces, era una radio en una cabinita cerrada, donde la persona te imaginaba como querías. Y luego te voy a hacer un cuento. Ahora ha ido cambiando ya mi cabina de radio. Todas las mañanas en la cadena azul tiene una cámara donde las personas no solo me están escuchando en ese aparatico que apenas se vende en las tiendas. ¿Tú has visto un radio últimamente en algún sitio? Ya apenas se vende ese radio. Las personas están en el teléfono, en la tableta, en la computadora y viéndote a través de la página web. O sea que ha ido evolucionando tremendamente. Fíjate cómo era antes. No sabemos quién eres y ahora las personas saben casi todo de ti. Y si estás contenta, ese que te está mirando lo sabe. Si te está yendo bien, lo sabe. Y si no, lo sabe también. Así que ha sido una concatenación de ellos. Te cuento. Cuando comencé a trabajar en ese emisorita de radio, oye, yo creo que casi no te dejaba hablar. No, está bien porque el tema es ilustrando el mundo de las comunicaciones. Ok. Y tú llevas 20 años. Hay mucho que ilustrar. Cuando comencé a trabajar en mi primera emisora de radio en Saúl a la Grande, yo tenía un compañero de trabajo que vivía en una zona de campo. Y entonces un día viene y me dice, oye, tú sabes que tengo un vecino mío que es un guajiro que tú lo tienes loco. Y yo le dije, pero ¿en qué sentido? Dice, él te imagina. Y todos los días me cuenta cómo tú eres. Y yo no lo puedo desmentir. Y yo le dije, Fermín, ¿qué te dice ese hombre? Dice, él dice, ella es chiquitica, sí, ¿eh? Y yo le digo, sí. Es rubiecita, sí. Tiene los ojitos verdes. Y yo le digo, Fermín, el día que ese hombre toque en la puerta de la emisora, yo no puedo salir. O sea, esa magia que tenía la radio, yo siento que hemos ido ganando y perdiendo. No sé si tú lo sientes igual. Sí, claro que sí, definitivamente. Hemos perdido esa magia de encuentro que tenía la radio con el oyente, que era así muy cerquita. Y hemos ganado en que llegamos mucho más lejos, gracias a todos estos medios. Uno está ahora mismo hablando aquí y puede que nos estén viendo en Australia. En Germany. Exactamente. Es como la vida. Ganamos y perdemos todos los días. Y los medios de comunicación están ganando y perdiendo. Así es, pero lo importante es que traigamos información para el pueblo y para la comunidad. Y también información positiva que llene la alma y los corazones de las personas, que los lleve a un lugar, como tú estabas de decir, de paz, de tranquilidad. Y sobre todo, las cosas de Dios. Para mí es muy importante transmitir las cosas de Dios, porque eso trae mucha paz, mucha revelación y mucho conocimiento. Y Dios nos da la oportunidad de, a través de los medios, de llevarle a las personas esa información que puede transformar su día, que puede cambiar lo que ellos están viviendo en el momento y mirar las cosas no de una forma negativa, pero de una forma positiva. Claro, y fíjate, estableciendo un paralelismo, nosotros somos muy parecidos a lo que es Dios. Dios es compañía. No importa dónde estás, lo que estás pasando, Él siempre está ahí. Y los medios de comunicación, de alguna manera, nos estamos convirtiendo también en eso, en compañía para muchísimas personas, las que están solas y también que están acompañadas, pero buscan a alguien más y ahí estamos nosotros también. Así que, apruebo y, claro, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Qué bueno. ¿Y tienes alguna anécdota, algún testimonio en el transcurso de estos años viviendo detrás de lo que es la radio y la televisión? Ay, tengo tantas. Mira, te cuento de las mejores, de las que más susto ha pasado. Recuerdo que una vez estaba haciendo una presentación en un teatro, porque recuerda que las facetas del locutor son muy amplias. Uno lo mismo está en una fiesta, ofreciendo una nota de dolor, que dando a conocer un desastre natural, que en un teatro, conduciendo un espectáculo. Y recuerdo que el tabloncillo del teatro no estaba muy bueno y yo tenía puesto un par de tacones de este tamaño y cuando voy a salir, sentí que uno se había trabado y yo no podía sacarlo. No me quedó más remedio que sacar el pie del zapato, pararme delante del micrófono. Por suerte, había todo un arreglo floral delante que no permitía ver mis pies. Ay, adiós. Y entonces yo tenía que estar en puntilla de pie en el zapato que se había enterrado, en el otro tenía el tacón. Dije todo mi parlamento completito, me retiré de espalda, caminé hacia adentro del telón, saqué mi zapato. Y entonces ya no pasé más por ese sitio. A uno le pasa de todo, de todo le pasa. Sí, por eso te preguntaba. Esa es una de tantas. ¿Y tienes alguna otra que nos puedas compartir? A ver. Que a ti le encanta. Te encantan mis anitos. Yo creo que tú me has encontrado muy funny. A ver, dentro de las cosas que me han pasado, bueno, te decía fuera de cámara y lo comparto con ustedes que yo me considero una persona de mucha suerte o tocaba por esa varita de ese ser supremo. Yo no sé si es porque la vida me ha enseñado, pero yo suelo salir con bastante facilidad de las situaciones que no son muy agradables y siento que me ha tocado hacer lo que me gusta. Cuando yo llegué a este país, hace solamente entre 6 y 7 años, yo lo que sabía hacer como pez en el agua es esto. Y llegué a la poderosa 670 con un resumé y alguien me dijo, hace como 10 y pico de años que aquí no entra nadie porque las personas trabajan por mucho tiempo en los medios de comunicación y son dos emisoras relativamente pequeñas y yo dije, bueno, ok, me voy y de fin y se sumé. Y no pasaron ni 3 días. Y Len, me estaban llamando porque alguien se había marchado a otro sitio y había quedado un espacio vacío. Llegué allí para trabajar por 2 o 3 horitas en la noche, una semana. A la semana ya tenía casi toda la tarde y luego, bueno, pues me convertí en la voz femenina de las emisoras, hago comerciales, promos, de todo un poco, trato, al menos yo trato de que sea, tú sabes que este es un sitio muy multietnico, multicultural, este melting pot que es Miami y trato de llegarle a todo el mundo con el mismo cariño. No solo a los cubanos, aunque se me sale el cubano este, la cubanaza 100% que estoy siempre se me sale a la luz, pero es de lo más feliz que me ha pasado. O sea, poder seguir haciendo lo mismo que hacía en mi país natal porque ya sabes que cuando cambiamos de sitio, cuando sacamos nuestras raíces y las colocamos en otro lugar, cuesta volver a que ese árbol dé frutos y, bueno, yo tuve la suerte de que ha sido así y aquí estoy. ¡Qué linda! Esta es la oportunidad que los medios de comunicación nos dan de poder conocer personas tan especiales que han transitado muchos años dentro de la industria para traernos una lucidez de lo que es estar detrás del micrófono y detrás de la cámara. Que no es fácil, les cuento. No, no es nada fácil. Las personas piensan que todo lo que sale a la luz es lo que es. No, además hay que trabajar muy duro. Yo digo hay que picar piedra todos los días. Hace poquito me dieron el premio Carteles, déjame contarte. Y yo le decía a David Medina, que fue el que me entregó el premio Carteles por locutora multifacética, que le agradecía que me hubiese sacado de mi cabina de radio porque hay muchos como yo que trabajamos muy duro sin hacer tanto ruido. O sea que picamos piedra todos los días sin hacer mucho ruido y hay otros que hacen más ruido y entonces tú los ves en todas partes. Pero como yo, pues hay muchísima gente haciendo muy buen trabajo dentro de los medios de comunicación aquí mismo en nuestro Miami. Amén, y le damos gracias a Dios por eso. Mariela, estamos muy contentos de haberte tenido con nosotros. Yo también. Espero nos puedas acompañar en otro momento porque hay mucho que hablar sobre los medios sociales y es positivo. Claro, claro. Esa es la visión que quiero que quede hoy en este espacio que he compartido contigo. Que hay mucho que ofrecer y siempre busquemos la nota positiva para llevarle a nuestra gente. Claro, no desinformarlos, pero trátalo de hacerlo todo un poquito más potable. Vas a estar conmigo en mi despierta Miami. Así es. Se lo vamos a anunciar a tus amigos a través de la página web. Ya yo creo que lo hemos logrado. Ya la tendré por allá. Gracias, Mariela. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por sintonizar en este tu programa Compartiendo la Visión. Y ahora viene el segmento Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz. Compartiendo la Visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Bienvenidos todos sean otra vez a uno de sus programas favoritos, Bienestar Único. Aquí está su servidora Claudia Muñoz. Hoy día quiero seguir compartiendo con ustedes algo tan interesante y tan beneficioso para nosotros que son la combinación de alimentos. Comencé el programa pasado, pero he seguido indagando y escudriñando y hay cosas bien interesantes y bien importantes que necesitamos tener claro todos nosotros. La salud viene de la mano con la alimentación y eso lo tenemos que tener muy claro. Es bueno que nosotros podamos poner atención a nuestra alimentación, poner atención a lo que estamos poniendo en nuestra boca. De hecho es que la alimentación y la digestión comienza directamente en nuestra boca. Es así como las enzimas como la tialina y amilasa sirven para degradar el almidón y convertirlo en azúcares simples. Estos son los azúcares que luego serán glucosa en el cuerpo y que se van a hacer absorbidas para darnos energía. Estos son las pequeñas cositas y los pequeños detalles que nosotros en la parte biológica no manejamos mucho porque obvio no es el común de querer aprender todos estos detalles. Pero créanme que son muy importantes y son claves para que nosotros podamos tener una buena alimentación y que se traducirá en una buena salud. Yo hoy día le traje también una combinación de alimentos no solamente como les traje en la anterior que eran vegetales o sea, perdón, frutas. Esta vez les traje las comidas. Los alimentos a combinar que no son de verdad una buena decisión ni una buena estrategia de comida en este caso son la espinaca con el queso. ¿Por qué la espinaca con el queso? Porque la espinaca es uno de los vegetales más ricos en oxalato. ¿Qué son los oxalatos? Son sales. Y son los... Esta sustancia que reduce la absorción del calcio entonces el calcio que está viniendo en el queso si el oxalato que es lo que trae la espinaca inhibe la absorción entonces esta combinación obvio que no es saludable no estamos haciendo una buena combinación ni una buena nutrición para nuestro cuerpo además el calcio que viene por supuesto en el queso que trae el hierro perdón que trae la espinaca que tiene hierro esto también produce una limitación en la absorción por lo tanto esta combinación no es la más recomendable como les digo nosotros cada uno es único entonces como personas únicas también nuestros cuerpos van a actuar de forma única hay personas que a lo mejor no le caiga mal pero como les estoy diciendo la combinación del hierro de la sale más el calcio esta combinación no está haciendo el cuerpo no está pudiendo absorber toda esta combinación de una buena manera la otra combinación que les traigo es la nata con el azúcar la nata ustedes saben que es cuando se cocina la leche lo que queda sobre la leche después de haber sido cocida esa es la nata esa se usa muchas veces en combinaciones también de otras comidas como salsa pero ponerle azúcar a la nata también es un problema es peligroso ahora les digo un cuerpo graso combinado con azúcar en una misma preparación da origen a un alimento muy aditivo que por poseer carbograsas porque una asociación muy calórica y dificulta mantener a raya el peso ¿qué quiere decir esto? que si nosotros estamos combinando la nata con el azúcar no solamente estamos haciendo una combinación peligrosa para nuestro cuerpo en el sentido de que le estamos metiendo una grasa que le va a ser dificultosa al cuerpo procesar y así mismo es como vamos ganando esas libras que nosotras sobre todo las mujeres y ahora también muy bien los caballeros que se están cuidando tienen que evitar no queremos grasa innecesaria en nuestro cuerpo la otra combinación es los cereales y los refrescos esto lo hacen los muchachitos no hacen nuestros hijos y aún nosotros a veces no nos damos cuenta y hacemos este tipo de combinación ¿qué pasa? que los cereales son alimentos ricos en magnesio pero los fosfatos de los refrescos limitan la absorción del mineral si puedes intentar evita otra vez esta asociación la otra es la remolacha con la soya la remolacha es una verdura muy rica en sales otra vez oxalato y la soya contiene calcio así como hierro ambos minerales se ven afectados por la presencia de la primera sustancia que está en la remolacha es decir la sale por eso esa combinación nuevamente no es no se sugiere no es buena para nuestro cuerpo y por último les traje las lentejas con la leche hay gente que come lentejas y después se toma un vaso de leche esta combinación ¿cuál es el problema? que las lentejas es una fuente de hierro un mineral que se ve afectado fácilmente por los factores inhibidores el calcio de la leche reduce sensiblemente la biodisponibilidad del hierro que existe en estas legumbres como la lenteja entonces debemos evitar tomarse un vaso de leche después de haber comido lentejas estas cosas como les digo son detalles son cosas que nosotros a veces lo vemos muy común como les comentaba la semana pasada la leche con el plátano esas combinaciones nos parecen muy normales porque lo hacen por todos lados pero es importante que veamos que eso nos está afectando literalmente el estómago en lo que es la acidez la fermentación los gases vamos a estar provocando serios problemas en nuestros intestinos en nuestro estómago ayudemos a comer ayudemos a nuestro cuerpo a que coma bien y que se alimente por eso también nuevamente con ustedes les presento Cayani Cayani es un suplemento nutritivo es algo que les va a venir a ayudar a que todos esos alimentos o la falta de algunos nutrientes que puedan estarse produciendo también por la mala alimentación o por la ignorancia que nosotros todos sufrimos Cayani va a estar aquí para poder ayudarle los pueden conseguir en el www uniquewellness.cayani.net o llámenme al 305-582-2014 allí pueden ubicarme y cualquier pregunta aquí estoy para ayudarlos y servirles con ustedes Claudia Muñoz Bienestar Único muchas gracias este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión amigos llegamos al final de nuestro programa le doy gracias a Dios y a Mariela Monte por estar con nosotros compartiendo mucha información sobre las redes sociales sobre el mundo de las comunicaciones gracias Mariela por estar con nosotros no yo soy la que tiene que agradecer que me recibieran en casa con tanto cariño y que me dejaran contarle todas mis historias de verdad que ha sido un placer así que ya sabes te esperamos de regreso en otra oportunidad porque hay mucho hay mucho que hablar y contar sobre los medios y muchas cosas más ¿verdad? de todo un poco sí aquí se pasa muy bien así que se puede hablar de muchos temas así que los esperamos nuevamente y les recuerdo que nos pueden ver a través de www.ovmradio.com y también por vía YouTube en OVM Radio y OVM TV así que hasta la próxima Este fue tu programa Compartiendo la visión bajo la conducción de Elaine Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la visión www.ovmradio.com